Durante los próximos nueve días, recibirás buenas noticias. Mensaje especial del Arcángel Miguel Querido Hijo de Dios, durante los próximos nueve días, es necesario que seas consciente de la situación que se te avecina para evitar los golpes de la vida. Todo sucede por una razón, muchas cosas están a punto de cambiar, por eso, podrías asustar a personas a tu alrededor, especialmente a aquellas que están celosos de ti. Estás a punto de someterte a un cambio importante, con la ayuda de los poderes divinos de Dios y los ángeles que te asisten diariamente. Cuando pides algo nuevo, significa que debes emprender un nuevo camino para alcanzarlo, de lo contrario, no sería nuevo para ti. Has comenzado a interactuar con lo divino y las energías sobrenaturales. Hay una especie de imparable comunicación entre tu intuición y el Espíritu Santo. Esta nueva energía positiva está intentando influenciarte para que aceptes los errores de tu pasado y sigas adelante con un nuevo camino, que será la clave para abrir nuevas puertas de oportunidades en tu vida, para lograr el éxito, pero, ante todo, debes aceptarte a ti mismo. Hijo mío, si has cometido algún error, entonces, hazle frente y permítete aprender de ello, porque de esta manera, no solo te permitirá ser lo suficientemente maduro para entender y aceptar la diferencia. Entre lo que está bien y lo que está mal, también te ayudará a seguir adelante y subir a niveles más altos en la vida. En este momento, podrás conseguir resultados favorables, solo si tú lo permites. De esta manera, podrás comprender los poderes divinos que siempre están tratando de guiarte por el camino correcto. Tal vez pudiste sentirte obligado a tomar muchas decisiones importantes durante estos días y aceptar tus faltas. Sin embargo, esas decisiones difíciles han hecho que trabajes mucho en ti mismo y te vuelvas tan fuerte e independiente, capaz de tomar una posición por ti. Puede que estés haciendo tus cosas de manera diferente, pero recuerda que nadie es perfecto, así que no tomes decisiones precipitadas de las cuales podrías arrepentirte más adelante. El mundo está lleno de personas envidiosas y dañinas, así que debes tener mucho cuidado con esas personas que solo buscan dañar tu imagen con los demás. Querido hijo, debes tener cuidado con esas personas que hablan de ti a tus espaldas, por eso debes estar consciente de que hay mucho egoísmo a tu alrededor. Recuerda que aquellos que te alaban mucho son los que más podrían engañarte. Así que asegúrate de mantener una distancia, de lo contrario, podrías estar envuelto en muchos problemas que no serán nada agradables para ti, ocasionándote mucho estrés y ansiedad. Por eso necesito que pongas mucha atención a este mensaje que hoy te regalo, ya que hay mucha negatividad a tu alrededor que puede dañar principalmente tu salud y paz mental. Yo estaré a tu lado para protegerte y evitar cualquier temor que te impida dar un paso hacia tus planes. Confía en el proceso, libera todo el estrés innecesario que tienes en tu mente y deja entrar toda la energía positiva a tu vida. Las cosas están cambiando para ti rápidamente y lo que estaba escondido a la sombra de la dimensión invisible se eleva por encima de ella. Por lo tanto, este nuevo mes traerá algunos cambios importantes en tu vida. El Espíritu Santo junto con el Dios Divino y los ángeles se apresuran a hablarte. Por eso visitarán tu casa para ayudarte a cambiar algunas cosas que no están bien en tu vida. Tus ángeles espirituales, tus protectores divinos y el Dios Supremo quieren que sepas que un cambio inesperado y sorprendente llegará hacia ti en este mes. Por lo tanto, tu deseo de conectarte con lo superior te ayudará a recibir la sanidad divina del mundo espiritual. Querido hijo, hay algunas áreas de tu vida donde necesitas prestar mucha atención para evitar ciertas situaciones que podrían preocuparte más adelante. Aunque, el cambio que estás experimentando está trayendo lo positivo. Sin embargo, aún habrá algunos momentos en los que las fuerzas negativas tratarán de inducirte para que te salgas del camino que has logrado construir hasta ahora. Esos movimientos serán cruciales para ti durante todo el mes, y tu respuesta a esas situaciones determinará tus días. Habrá ocasiones en las que tengas conflictos en tus relaciones, y a veces el malentendido se convierte en la razón para las discusiones y peleas, así que, asegúrate de que tus palabras no lastimen a los demás, especialmente a los que están muy cerca de ti y están apoyándote en todo momento. Esta es la razón por la que debes mantener un equilibrio en tu interior. Lastimar a los que amas no es la respuesta a tus preocupaciones. Más bien, preocúpate de que tu actitud no hiera sus sentimientos. Pero si logras dominar tus actitudes y mantener la paz interior, no habrá situación alguna que pueda incomodar tu realidad y desequilibrar tu cuerpo y mente. Recuerda que el dolor puede conducir a la destrucción. No hagas mayores compromisos bajo la influencia de tu estado emocional, ya que los sentimientos se detienen por unos momentos. Deja que tus emociones entren bajo control y luego da un paso adelante para tomar cualquier decisión. Verás como el ambiente cubrirá tu alma y te sentirás más entusiasmado con los próximos días. Esto te ayudará a mejorar tu salud, tu estabilidad financiera y la belleza divina de este mundo espiritual. Entrarás en nuevas etapas de abundancia, tu confianza aumentará y estarás en condiciones de vivir tus sueños. Harás algo que cambiará tu vida con decisiones positivas que te colocarán en un viaje para manifestar la vida de tus sueños. Hijo mío, has sido elegido para algunos propósitos asombrosos en este ciclo de vida. Naciste para ser un modelo a seguir. Para otros eres una solución a sus problemas. Por lo tanto, los días más duros de tu viaje podrán ayudarte a encontrar un mejor camino en la vida. Pero, para encontrarte, primero tienes que ser tú mismo. Recuerda que tienes todos los poderes que necesitas para triunfar. No hay falta de talento o habilidades en ti. Pero, no te das cuenta de lo que puedes hacer, aunque estás siendo apoyado en tu trabajo desde el principio. Empiezas a perder la fe en tus guardianes espirituales cuando no encuentras la solución en el momento. Entonces, comienzas a juzgarte a ti mismo y a los demás por no entender el buen trabajo que has hecho. No dejes que tu ego interfiera con la conexión entre tú y tus ángeles. Más bien, elige escuchar profundamente y responderles lo más breve posible. Recuerda que cuando tus ángeles te piden algo, tienes que responder con fe, en lugar de ocultar o dudar. Así que date cuenta y concéntrate en tu objetivo. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir nuestros videos. Gracias. Gracias.